¿Qué trabanse gente? ¿Qué raro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuenta el día de hoy? El día de hoy la vamos a dar con el Lázaro para poder desbloquear a la Bethany, así que... ¡Fierro, fierro, fierro! Firraxo, baby. El único requisito es simple y sencillamente no morir. Así que... os digo, es algo sencillito, supongo yo. Bueno, no si empiezas con un jodido mal viaje. ¡Me he jodido, por favor! Ya me quiero morir. ¡Pinche madre, sí! Normalmente... no sé por qué. Bueno, tal vez me percepciono, yo qué sé. Pero siempre he pensado que cuando juego con Lázaro... Tengo... Víldoras pa' la chingada. Y luego, joder, y luego me sale un efecto de lágrima. Que pues para eso necesito un alto nivel de lagrimeo. Bueno, Nipex. ¡Ay, joder! Lázaro, pues como ya saben, es un personaje que la verdad es... Algo débil, yo sí lo pondría Simón por debajo del promedio. Sin embargo, tiene una pasiva que la verdad es una pinche pasiva muy, muy poderosa. Que hace que cuando muere, pierde un corazón, pero se convierte en Lázaro II. Que consigue un aumento de estadísticas bien brutal. Y aparte, pierde un corazón. Simple y sencillamente para que no andes abusando. Porque ya cuando entras al siguiente piso, recuperas esa vida extra y te vuelves a convertir en Lázaro I, por así decirlo. Sin embargo, para poder desbloquear a la Bethany, tengo que pasar el juego sin tener que usar esa habilidad tan poderosísima que tiene Lázaro. Entonces, básicamente es como jugar a Isaac. Es como si jugaras una partida de Isaac, pero con un personaje muy débil. Por ejemplo, supongamos que, no sé, una partida con Eden. Que empezaste con estadísticas palachingada, cositas así. Un tante popós, el cacas, por así decirlo. Que tiene estadísticas pedorrillas. Aunque se puede ayudar con sus popós, pero bueno. Y ese tipo de cosillas, pero bueno. Ni pello, ni podo. Por algo es un reto. Vamos a ver. Siento que aquí está la Secretus. Ah, ok. Bueno, pues no. Aquí abajo no puede estar, porque la Secretus no puede estar al lado de cuartos muy, muy delgaditos. Podría estar ahí. Pero vamos a seguir. Porque tampoco no quiero estar gastándome bombas a lo wey. Uh, la la. Hmm. Esto me hace pensar que aquí está, pero la muy. Hey, hay tantísimos lugares. Mira, podría estar en varios lados. Vamos a darle al jefaxo. Y bueno, ese es. ¿Qué piensa, mijo? Yo te hubiera matado si no hubiese perdido lágrima. Qué chingados. Pero bueno, vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo nos va. Obviamente, este, pues, bueno. Más bien, lo malo es de que, pues, no puedo aprovechar mi habilidad de morir contra el demonio. Entonces, pues, ni pedo. Hay una cosa, eso sí. Este, vamos a ir a tratos con el ángel. Porque también, pues, quiero aprovechar para desbloquear la Polaroid. Y, pues, tratar de ir a la catedral. Por lo menos ese es el plan, ¿verdad? Y, este, pues, ya una vez, de una vez por todas, ya desbloqueo la Polaroid. Listo. Ya todos los personajes desbloqueados. Polaroid y negativo desbloqueada. Así que, pues, a seguirle. Como pueden ver, estamos batallando muchísimo. Porque sí, el Lázaro es un personaje muy débil. Así de, de, de base. Lo que lo hace muy, muy poderoso. De hecho, la neta, la pasiva está muy, muy poderosa. Pues es eso. Eso mismo, su pasiva. Su pasiva está bien poderosilla. Podría decir que está rota si la puedes usar de forma bien, por decirlo. O sea, que no te afecte el tener que estar muriendo a cada rato. Parece ser que no voy a poder trampar el corazoncito de alma. Así que, pues, ni pedo. Vámonos. Ay, voy a ver si puedo encontrar algo de protección contra el demonio. Va a estar difícil, pero ya lo encontré. Ok, olvídelo. Joder, no encontré nada. Bueno, ni pedo. Creo que me había emocionado porque dije, uh, su pinche madre. Aquí me ganó un corazoncito de alma. Y ya estamos del otro lado, baby. Pero bueno. Sí es cierto que pude haber usado las bombas para poder buscar los cuartitos... Bleh. 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 Qué chingado si dije... Que pude haber usado las bombas para encontrar los cuartitos secretos. Y ahí pude haber encontrado corazoncitos de alma, pero... Ni pedo. Así es este reto. Joder. Joder. Jodidas moscas. Les digo, es lo malo de las jodísimas, bajísimas estadísticas de este carnal. Aparte que la píldora, esa la neta fue la que me jodió. Jodida píldora de shit. Pero bueno. Vamos a ver cómo le va. Todavía tengo las probabilidades de trato con el demonio. Porque pues el plan es rechazarlo. Y ya de ahí irme a tratitos con el angel. Ok, ok, ok. Les quiero platicar de que el día de hoy... Uy, joder. El día de hoy fui a entregar un currículum a un gimnasio, de hecho. Vas a decir, posto, qué chingados haces tú que tienes título universitario y anda a entregar un currículum al gimnasio. Es mi tiempo, es mi trabajo, mis cosas. Y pues lo que pasa es que la maquila siento que como que no. Es mucha putiza, mucha chinga y no. Entonces, estando buscando un trabajo de oficina así tranquilillo. Y pues no ando buscando mucho dinero, la verdad, ahorita. Entonces dije, mira, este la neta está chido. Y aparte, aparte quiero ver si me dan chance de entrenar ahí. Uf, eso sería un plus. Un plus que me ahorraría como 700 pesos al mes. Que estaría, estaría nada mal. Si me puedo entrenar ahí. Y aparte el gimnasio está muy, muy chingón. Entonces estaría de perlotas. No sé si se arme, les digo. Apenas hoy fui a la primera entrevista, el primer filtro. Y este, entregué mi currículum. Y fue y hablé ahí con la... Con la, no sé quién chingados era secretario. ¿Qué chingados era? Yo qué sé. Era el primer filtro apenas. Que la verdad es que el gimnasio está... Ese gimnasio está bastante grandecito de gente, la neta. Sí está bien cabrón. Así que pues no sé cómo me vaya a ir después. Ay, ¿en serio ya quieren por favor dejar de darme esos jodidos cofres? Ni que tuviera la... La... ¿Cómo se dice? La colita de Goopster. La neta voy a entrar aquí. Oh, baby. Acabamos de arreglar uno de los problemas que es el rango. Tech 1, baby. Yo sí soy gran fan de Tech 1, campeón. Vámonos. Voy a seguir buscando. Necesito... Necesito... Bueno, primero hablemos de Tech 1, la neta. Qué chingona. Eh, Tech 1 te convierte tus lágrimas en este láser. Que la verdad es que tiene rango infinito. Este, tiene penetrantes. Y la neta está bien, bien chingona. A mí me encanta Tech 1. Sí me pongo bien feliz cuando lo consigo. Así que vamos a disfrutarlo por el momento. Y otra cosa es que este, quiero encontrar... Oh, ya encontré la Secret Ux. Pero quiero encontrar la tiendita para poder tronar al Keeper. Y... Y este, a ver si puedo encontrar un corazoncito de alma. Aumentar mis probabilidades con el demonio. Bueno, aunque la verdad es que si no consigo ninguna sola llave, pues... Pues... Pues, 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 puedo tronar a esos Keepers. Así que no hay tanto problema. Pero la neta es chingoncísimo con Tech 1. No, miren, por ejemplo aquí. No, no, normalmente los jodidos Stonys me estarían jodiendo bien, cabrón, la vida. Pero como este carnal tiene disparos penetrantes... Digamos que se chupa un huevo. Coloquialmente diciendo como diría... No sé, ¿quién chingados diría eso? ¿Los argentinos? ¿Los españoles? No lo sé. Ok. Muy bien, baby. Pues sí, vamos a revisar a ver qué chingados hay. La mochila. Un poco más. Eh. Eh. Hay cosillas muy chidas que tú digas. Tal vez me convendría checar qué rayos es esa carta. El emperador. Ok, yo voy a comprar esta llave. Pues porque tengo varios cofres ahí con... Varios cofrecitos que... Pues la verdad es que sí quiero... Quiero ver qué chingados es lo que hay. Ah, voy a tronar a los keepers. Ya que pues... Valió berenjena por no... Por no cuidar mi tratito con el demonio. Voy a tener que hacer esto. 46% de trato con el demonio. Espero no fallarlo. Joder. Vaya mierda de cofre dorado. Bueno, pues... Ni pollo. Simple y sencillamente tengo que vencerme al jefe sin recibir daño. Tengo el tek uno, así que... Vamos a ver cómo me va. Contra monstruo. Monstruo es un jefe relativamente fácil, así que... Me debería de ir bien. Lo único malo es que, pues claro, que no tengo mucho daño. Entonces... Va a ser tardada. Por lo menos va a ser tardada la pelea. Ay, joder. Olvídalo. Joder. Ay, Dios. Ahora no creo poder atinarle a un 11% de probabilidad de trato con el demonio. Joder. No puedo creer que una de todas esas 20 lágrimas me dio. Joder. Debía ser más cuidadoso, Fausto. Bueno, no pasa nada. Solo, simple y sencillamente. Pues nos vamos al siguiente piso, ¿no? Digo... Ay, joder. Estos jodidos desbloque... No mames. Ok, recuperamos las lágrimas que tenía. No voy a entrar ahí. Ay, joder. No quiero, pero bueno. Vamos a hacerlo. Ok. Reyes, vamos. Se trata con el demonio. Nos largamos. Ya estamos 100% activos en los angelicales. Y pues a darle. Y pues espero ahora sí. Encontrar un... Un corazoncito de alma que me pueda proteger. Joder. Para que veas qué culero están las estadísticas de este carnal. ¿Qué más lo que tardé en matar a un campeón rojo? Bueno, aunque pues es cierto que los campeones rojos son los que tienen más vida de todos, pero... Aún así, no mames. Voy a tratar de mantener mi distancia. Todo lo que pueda para no fallar el tratito con el ángel. Lo que quiero es sacar la polar. Se batalla mucho para sacar la polar. ¿Y tú? Es muy probable que aquí abajita esté la Secret Ux. Voy a venir aquí nomás para confirmar. Sí. Definitivamente aquí a la derecha está la Secret Ux. No sé si... Digo, puedo tratar de hacer que estos carrales disparen aquí, pero... Ay, cabrón. A ver, disparen. ¡Eso! Me ahorró una bomba. Eso, campeones. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Eso es un penny de la suerte? Uh, la la. A mí me gusta de esos. Joder. Eso sí que no me gusta. Pero bueno. No hubo nada muy interesante, la verdad, en el cuartito secreto. Así que... Pues, derecho, mijo. Derecho. ¡Daica! Pinche disparo random y prácticamente instantáneo me jodió ahí. Joder. No, carnal. Aquí la verdad sí que no me quiero andar con mermas. Y sí me da miedo, sobre todo el Bobney es el campeón. Ay, Dios mío. Ok, baby. Ok, vámonos. Vámonos. Igual no hay peda. La de todas formas era 36% de probabilidad de trate con el demonio. Estamos demorando en... En agarrar ritmo, la verdad. Pero bueno. Lento pero seguro. Miren, de perdida ya tenemos rango. Y tenemos... Recuperamos, por así decirlo, las lágrimas. Si lo quieres llamar recuperar. Ok. Está el corazoncito que me faltaba. Pero bueno, ya no importa. Vámonos. Ok, 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 ok. Me acuerdo que estas trates estaban bien culeras porque creo que antes eran más rápidas. Yo me acuerdo que no podías dejarlas atrás estas chingaderas. No sé si era mi imaginación o es que antes jugaba peor. Yo qué sé. Encontré el jefaxo de volada. Pero primero quiero encontrar el cuartito dorado y la tienduquis. A ver que se cuece por esos lares. Y si no, pues mira, ya de perdida, de perdida voy a poder depositar algo de dinerita en la tienda. Ok, encontramos primero la tienda. Yo soy gran fan de encontrar primero la tienduquis y luego después el cuarto dorado porque puedo encontrar opciones en la tienda. Y uff, rico, rico las opciones. Vamos a tomarnos a ver qué hay. Está el pequeño yo. No estaría nada mal el pequeño yo, la neta. Aunque como vamos con angelicales, pues pierdo un poquito de valor. Pero aún así no está tan mal, ¿no? Vamos a ver aquí qué chingados hay. Este es un momentito de daño. Y pues... Ah, no, pensé que esta madre también me iba a dar un corazoncito de alma. No, simplemente es pequeñísimo, pequeñísimo aumento de daño. Mira, de perdida voy a usar esta. Es que al abrir esas madres te pueden dar cositas. A ver, vamos a dejar esta madre aquí y... El mago. Ah, pues me la voy a llevar aquí contra el jefaxo. Carroñera. Y sí, la neta, con la cartita del mago esta carral debería morir muy, muy fácil. Ese pequeño metito de daño me va a venir de perlas. Aunque sí es cierto que pues es muy, muy poco. Digo, .44 de daño. Pues no. Ahorita tengo 4.08 de daño. Que créeme, carral, créeme. No vas a impresionar a ninguna chica con ese daño. No es mucho. Pero bueno, se perdía después del rival. Promete, tenemos un momentito de daño. Lo que sí es que, de hecho, sí me acabo de dar cuenta apenas ahorita. Es que ya valió ver en gena mi efecto de lágrimas del diente. Bueno, de amor rudo del objetito este que hace que disparen los dientes. Bueno, gajes del oficio. Ni pollo. Según yo, sí se queda completamente desactivado cuando tiene este cuno. O no sé si alguno de los rayos que lanzo. Oh, no mames. Ok, estoy siendo demasiado, demasiado sotuco. Estos tratos con el demonio. Perro con el ángel. Pergaminos de mar muerto. Mazo de cartas, sí. Vamos a morir. Voy a jugar aquí alrededor de este fueguito. Ok, ok. Si no juntas las alas. Ok, perfecto. Cuando juntas las alas es cuando es así. Voy a jugar alrededor del fueguito para que acá mi compadre. Ok, porque con este jodido daño tan más deplorable. Vamos mi fueguito. Hazme valer. Ok, mijo. Vamos mi Gabriel. No me causas ningún miedo, jodido Gabriel. Llamero, el fueguito lo remata, lo remata. Remátalo. Eso, campeón. Ok, ok. Aumentamos nuestras probabilidades con el ángel. Cartita de juicio del emperador. Yo creo que depende. Vamos a ver. Ok, eres tú. Chingar su madre. Una pena, pero bueno. Fuga, pues. La verdad sí me quería quedar con el pequeño yo, pero no hay forma de conseguir más dinero en este lugar. Así que, pues vámonos. Nos largamos. Aún no puedo creer. He sido muy, 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 muy suertudo con estos tratos con el demonio y con el ángel. Porque con el demonio era como un 11%. Y este con el ángel era también como un 11%. Qué pedo que... Ay, joder. Parece ser que ya se me fue toda la suerte de las partidas de toda la semana. Quiero creer. Yo no lo sé. De verdad, claro. Cuando le quieres ayudar el sentido a todo esto. Desgarra en el cielo. Oh yeah, baby. Este objeto activable que tengo, cuando lo activas, activa otro objeto aleatorio. Eso es lo que hace. Esa manera no la quiero. Y, pues, te puede dar cositas chidas. Te puede dar cositas bien culeras. Pero bueno, unas por otras. Vámonos con el fosforito. Sí, ya sé que perdí medio corazoncito de negro, pero... Algo es algo. Aún no. Aún no confío en mí mismo como para... Como para rifármela a ese... Como para entrar a ese baile. ¡Eso, campeón! Digo, ya conseguí las peores píldoras. No puede haber peores, ¿verdad? Quiero creer yo. Bueno, aumente la probabilidad del demonio de Afri. Menos alcance, que la verdad no me importa. Porque tengo TEC 1. Es completamente irrelevante. Mmm, dinerito. Oh yeah. Esta limonada. Mmm... Yo creo que vale la pena tronar esto. ¿El super imán? ¡Hijo de tu perra madre! ¡Ay, Dios mío! El super imán lo puedo usar para agarrar ahorita el dinerito de... Creo que prefiero flush. Sí, la neta. No me gusta la aleatoriedad de esta madre. Vamos a trampar el super imán. Porque con esta madre voy a poder trampar esto. De hecho, también puedo trampar la... La bombita y el centavo que se quedó acá. ¡Préste! El super imán va a atraer los activables. Bueno, los consumibles. Mmm... Puede que aquí esté la Secret Ux. O aquí. Tienen al león, gente. ¡Vámonos! ¡Nos largamos, baby! Sí, vas a ir jugando con el super imán. ¡De perdida! Así ya no se me va a ir nada que tú digas... ¡Ay, esta cosa está fuera de mi alcance! No. Joder, me encerraron justo... Pero justo, justo de que me encerraron los cabrones. Debería haber usado ahí mi... Mi flush. ¡A toda madre! Como que el juego me está escuchando. No lo sé. Ajá. Debe mirar aquí si no quería... Aquí no quería mermas. Hmm. No estaría mal, eh. La neta. Digo, ¿por cinco centavitos? Tomando en cuenta que no me está yendo muy, muy bien. Y puede que sí ni te ayuda. Me voy a llevar los dedos mágicos. Vámonos. ¿Esta píldora ya la he... No, no la he identificado. Mira cuál es. Vámonos. Sí, porque deditos mágicos con un simple centavo puedo hacer locuras. Aquí es donde está la muy. Si hubiera una máquina de donaciones. Bueno, perdón. Una máquina de sangre en el arcade. Joder. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ansos! ¡Aaam! ¡Aaam! Poder es el peor Gurdjie de todos. El más rápido. La verdad es que... Ok. Si no usaba las bombas, ese güey me iba a atacar. ¿Qué pedo con estos tratos con el ángel? ¡Oh! ¡Hijo de su pinche madre! ¿La habilidad de volar o el wafer? El wafer es doble de vida. Así, tal cual. Acapella. Y es muy bueno. Aparte, podría jugar cuartos de sacrificio y así. Y este, pues simplemente me va a dar la habilidad de volar. Me va a dar un momentito de vida. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! Yo creo que la neta lo mejor es agarrar la hostia. Vamos a agarrar el wafer y vamos a agarrarnos a Uriel. ¡Aaam, hijo! Pero te encuentras muy, muy bien. La verdad es que los dos son muy, muy buenos. Pero es que, o sea, no le puedo decir que no al doble de vida, gente. Es buenísimo. Aparte con el imán, sí. Con el imán como que no estamos necesitando tanto, tanto, tanto de la habilidad de volar. Así que no hay pedo. Ok, trozo de llave número dos. Y creo que, pues ya, así sin más, nos largamos. Hmm, espérate. Muy bien la tienda de ningún corazoncito de alma, no aguarda. ¡Ay, joder! ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué? Lo que sí no entiendo es... Bueno, no, pues ni pedo. Bueno, total. Espero encontrar un cuarto, este, maldito. Un cuarto de sacrificio para poder echarle... Porque más que nada en eso fue lo que pensé. Los cuartos de sacrificio me van a hacer valer. Maldición del ciego. ¡Eh! A menos que me salga esto, ¿verdad? La maldición del ciego. Pero bueno, son gajes. Mírenlo, ¿ven? Esta madre la puedo trapar. Gracias al super imán. ¿Qué? ¡Ay, joder! Si me dio. Joder contigo, mi codicia. Soca toda la shit, mijo. Sí me gusta, carnal. Ok, pues a seguirle. Llegamos de volar con el... Con el... Y si me esquipeo toda la chingada... No, de perdida voy a revisar la... La tiendukis. De perdida voy a poder depositar... Poder. Poder con ustedes. Esta madre me la dio el super vendaje. Ay, sí es cierto que el super imán atrae a los enemigos. Se supone que sí. A ver. Que siento que me está jodiendo sobre todo ahí. Ahí sí que me jodió. Ay, sí atrae a los enemigos. Es lo único malo de esta madre. Pero bueno. Gaje supongo yo. Joder. Tío, no tengo ni idea si es ahí. Sí, me parece ser que sí es. Joder. Mi pedo. No pensé que fuese tan fuerte... La jaladera que te hace... De los enemigos. Ah... Aquí podría usar la carta del... Del emperador. Digo. Ahí en ese pedo, pero... Mira, vamos a darle el jefaxo una vez. Monstro 2. Entonces que voy a aprovechar aquí el... Deditos mágicos para chingarme a todos los... Los esbirros que venga sacando acá. Ah, sácate a la shit. Ok, sí. Aquí no planeo conseguir ningún tratito con el... Con el angel. De hecho no estaría nada mal. A partir de ahora. No agarrar ningún trato con el ángel. Y todos este... Y... Pues tratar de ir por el 100% de probabilidad con el ángel. Ya cuando esté en el... Cuando haya vencido el corazoncito de mamá. Para poder así asegurar ir a la catedral. Es lo que voy a tener que hacer. Porque no tengo ni idea de cuántos intentos más me faltan. Nomás que tendría que mandar a la verga. ¿Cuántos tratos con el demonio me quedan? ¿Cuatro? Juntando este, cuatro. Sí, es tiempo suficiente para sacarle el 100%. Voy a perder uno probablemente. Pero bueno. No muérete, pinche monstruo 2. Ay, joder. Sintoil, bueno. La neta no me pudieron haber dado mejor objeto el Sintoil. Pero... Ay, Dios. Es que ahorita no estoy como para... Me va a andar mandando a la chingada un cuarto entero. ¿Qué carajos? Sáquense la shit. Ok, de perdida. De perdida la tienda. Una activable. Joder. Ah, voy a agarrar esta madre y nos largamos. Pero del tirón. Fierro. Espérate, espérate, espérate. Voy a usar el imán para agarrar... ¿Qué? Una llave, una... Larguémonos. Vámonos, Skatich. Ok, entonces voy a tener que recibir daño a propósito. Vamos a entrar primero al cuarto grande. Usamos los deditos mágicos. Digo, esto lo usan así solamente los cuartos nefastos. Por ejemplo, aquí, pues no. Ni para qué, ¿verdad? Ajá. Ay, joder. ¡Poder! En serio, como odio a estos cabrones. Pero los odio, los odio. Ok, vámonos. Digo, pues ya que estoy, ¿no? Pues ya puedo revisar esta madre. Esa madre es muchísima, muchísima vida. Ay, Dios, ¿qué chingados hago? No, la neta me voy a seguir quedando con dedos mágicos. Sí. Es la mejor. O sea, en cuestión de supervivencia y todo. Porque sin los dedos mágicos siento que voy a mamar. Bien, cabrón. Y aparte, necesito estar en corazones rojos para poder perder el trato con el demonio. Que no lo planeo perder con estos cabrones, sino con el jefe. Pero bueno. ¿A tronar a estos dos? Bueno, al parecer yo no quería tronar a ese, al demonio. Pero bueno. ¡Cajes! Ay, la cabecita de Tami. No. Eso no es lo que yo diría un super objetadazo, baby. Tengo que ser muy precavido con las balas que uso. Por así, con los centavos, básicamente. Porque, pues sí, me sale carillo limpiar. Limpiar todo este, todo este meollo. Papa Fly, pues digo, pues. Está aquí de a free shilling. Venga, chef. Mosca, papa. Papa Mosca. Jeringa Rot. Esta madre me va a dar un efecto de jeringa de forma aleatoria. Así en cada cuarto al que entre. Joder, ¿en serio? Joder, joder, joder. Les digo, en serio, Lázaro. Simple y sencillamente, Lázaro sin usar su pasiva. Sí, se puede complicar bastantillo. Pero bueno, son gajes. Vámonos, vámonos. Aquí se me acaba de activar la hormona de crecimiento. Y la neta, si tuviera la hormona de crecimiento, me lo dan como objeto. Rico, rico. Y si necesito algo así del estilo. Sí, no mames. Si digo, si por un centavo me voy a chingar a todos los murciélagos de este lugar, por favor. Adelante, mijo. Pues ya no te queda nada más que hacer. Vámonos. Sí, estos cabrones también como los odio. Vamos a matarlos. Y a seguirle, baby. En serio, ¿qué clase de cuartes es este? Pétacos. Ahí podría estar la Secret Ux, pero... No bombas. No fun. Ok. Ok, no espero atoparme a un jefe así de rápido. Pero bueno. Sécate la Shetteroni, mijo. Muérase, mijo. Qué corazoncito. Muéranse todos aquí. Ay, Dios. No puedo agarrar esa... Esa cartita. Ni pedo. Probablemente se casta el jefe. Ey. No hazme el jodido pinche favor. Qué clase de cuarto es este. Ay, Dios. Aún no encuentro la tienda, por cierto. Es lo que estoy buscando. Aquí estás, campeona. Ristock. ¿En serio no está ahí? Ok. Ok. Tenía toda la finta que iba a estar ahí, pero... Pues bueno. No está, simplemente no está. Vámonos. Ajá. Fugui. Estamos en la pelea contra mamá. Y aquí planeo recibir daño. Pero voy a recibirlo al final. Porque qué tal... Qué tal si me aviento toda la pelea sin recibir daño. Entonces estaría... Estaría pelas. ¿Por qué? Porque si recibo daño ahorita a propósito. Y luego recibo daño por accidente. Pues no mames. Entonces mejor vamos a seguirle. Porque la neta con este daño tan mediocre que tengo. Es muy probable que sí termine recibiendo daño. Q. Q. Les dije... Joder. Lo único que quería era yo matar a ese Mulligan. Y en eso... En chinga me dieron el manotazo. Ok. Planeo no trampar el trato con el demonio aquí. Igual si lo trampo, pues me voy a asomar, ¿verdad? Pero planeo no conseguirlo. Ok. No hubo trato con el demonio. Perfecto. Rijillo. Nos largamos. Se perdía el negativo. Me da un aumento de daño bien rico que sí necesito. Palición de lo desconocido. Joder. Ay, Dios. Ahora necesito buscar un corazoncito de alma. No para este piso, ¿no? Sino para el que sigue. Ok. Ya el dinero en este punto de la partida no me sirve para nada. Entonces... Más que para los deditos mágicos. Así que... Ay, su pinche madre. Para este tipo de cuartos tan nefastos que voy a ver. Vamos, por favor. No puede ser que no encuentre una sola piedrita marcada. No me chingues. Simplemente no es posible. Ay, no puede ser. ¿Qué pedo con la velocidad de estos cabrones? ¿Cómo eran ceviches? Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Bueno, he perdido esta mano y me va a dar un aumento de velocidad. Y si encuentro una jeringa más... Se me va a activar spawn adicto. Y la resolución del adicto está bien rica. Bien rica, rica. Porque es un aumento muy, muy bueno de daño y de velocidad de movimiento. Y la verdad es que lo mejor sería que me den aquí la... Como les digo, la hormona de crecimiento. Uf. Y uf. Estamos del otro lado. Si no, la neta, cualquier jeringuita... Ya, este punto de la partida. Cualquier jeringa me viene de perlas. Al viaje y más velocidad. No, gracias. Pero me vendría nada mal. Un poquito más de velocidad. Pero no con eso. Tresha que este trinque también activara la transformación del adicto. No se me haría algo muy, muy fuerte. Y te digo, pues el trinque este no es muy común. Pero se me haría chida. Se me haría por lo menos interesante. Hablo así como lo que pasa con el dibujito de... Con el dibujito de... Del niño. O de Guppy, como le quieran decir. Sáquense de la shit. La verdad es que Deditos Mágicos me está tirando un parote. Como no tiene ni idea. Miren, por ejemplo, aquí. ¿Qué chingas va a hacer contra todos esos cabrones? Por favor. Ok. Aquí sí ya, porque ya no quedan tantos enemigos más que estos. Así que aquí no hay problema. Desde lejitos, baby. Desde lejitos, campeón. Cada cuarto que cruzo es un jodido infierno. Ay, probablemente me tenga que regresar aquí al cuarto este. Aunque no debería porque me podría teletransportar. Bueno, no. Si me teletransporta no pasa nada. Igual lo tengo asegurado. Simón. Uy, aquí hay una piedrita marcada. A ver, espérate, mijo. Ven para acá. Ven para acá. No, no, no. Aquí. ¡Eso! Quiero un corazoncito de alma y me dan esta madre. Ah, que la chinga. Aún no quiero agarrar esos dos corazoncitos porque siento que los voy a poder utilizar. Vamos a ver. Eh, esa madre creo que cuando recibo daño me puedo teletransportar y más municiones. ¿Sí, no? Ajá. Simón. Ne. No, gracias. Ok, campeón. No soy gran fan de este. Ay, joder. Sé que no estoy tan jodido, pero sé que no estoy tan bien. Estoy más o menos medio. Entonces, lo que quiero hacer es que ya al final voy a entrar al... Uh, la la. Ok. Pues a darle. No hubo jodido. El hinchado. No, y luego cuál hinchado es. Sácate a la cheta. Este peor enemigo no me pudo haber tocado. Ah. Tengo que dar en la pancita a este campeón. Ese es un punto débil. La pancita, la pancita. Ok. Listo. Uf. Ay, su pinche madre. Por favor, dame algo, algo Shidorio. Hawker. Hawks. De tréboles, dos de espadas. El carruaje y la templaza. La neta, vamos a usar un joker. Ay, joder. Me tenía que mandar aquí. No puedo. No me chingues. Ahí está la transformación de Guppy. Y la voy a tener que rechazar. Joder. No, sí, Fausto. Sorry. Vas a tener que rechazar. Y luego aquí está el doctorado falso. Joder. Iba a tener aumento de daño. Ni pollo. Ni po pollo. Vamos a llevarnos carruaje. Carruajito, carruajito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Shalalalala. Vamos a entrar aquí. Aumentito de suerte. Y aumentito de velocidad. Pos. Pos ya que no. Joder. No encontré ningún corazoncito de alma en todo este piso. ¿Qué pedo? Es que sean bien cabrón, ¿no crees? La neta, la neta. Sí necesito el corazoncito de alma. Porque así el siguiente trato con el demonio. O con el ángel. De preferencia con el ángel. Va a estar asegurado. Voy a buscar el cuarto secreto. Ok, aquí está. Dime, por favor, que aquí hay algo. Ahí está. Esta madre me va a dar un corazoncito de alma. Ok, ok, ok. Ok, entonces en el siguiente piso voy a activar inmediatamente el emperador. Nos largamos inmediatamente con el corazoncito de mamá. Y a rezar, mijo. A rezar porque no me quitan este corazoncito de alma. Y a darle con todo. Con tocho morocho. No, es que sí podría estar en varios lados la movie. Así que pues, ni cómo. La neta, voy a transformar a todo esto en... Incluyendo el trinquete. Voy a transformar todo esto en bombas. Pero este... Nomás un intento. Bueno, Fugui. Y supongo que me voy a gastar todo el dinero ahí en la pelea esta. Voy a ver... No, pues... Es caduch. De ser una suerte, gente. Esta pelea no es tan difícil. Muchísimo menos si uso los deditos mágicos. Digo, aquí cuando haces este ataque. Que pues prácticamente no la puedo atacar. La hacemos así. ¡No me jodas! Tanto esfuerzo para esto. Bueno, no se pudo la polar hoy. Pero ya desbloqueamos a la beta. Entre lo que cabe. Así que pues bueno. Pues eso sería todo, gente. Esperen que la han disfrutado. Y ponemos para la próxima, gente. Se la lavan. Bye. Perfecto. Desafío. Y la beta ni chido.